Para las introducciones Esto va para ti y para la mujer más hermosa que tengo en este mundo Me represento desde mi mamá Esta es una improvisación Es la más Hola madre, quiero yo cantarte esta canción Porque esta fue la mejor y que siempre te hará Donde quiera que se encuentre yo siempre la voy a amar Aunque pase el tiempo, yo nunca lo voy a olvidar Este medio bueno es consejo Yo solo trago dentro de mi mente y de mi corazón Recuerdo las cosas que pasamos Lo que vivimos juntos, como puedo olvidar No lo tengo todo y ahora que estoy solo aquí No sé qué hacer, que en esa ocasión es de enojar Es la mejor mamá que tengo en este mundo Yo la amo con todo el corazón No sé qué hacer, que en esa ocasión es de enojar No sé qué hacer, que en esa ocasión es de enojar No sé qué hacer, que en esa ocasión es de enojar Porque esta fue la mejor mamá que tengo en este mundo Y siempre la voy a querer, aunque pase el tiempo